¡Hola, chinchecitos! Hoy les leeremos el cuento de qué tenemos por dentro de Johnny Rodríguez Ardila, que dice así. Un día, Martín se preguntó, ¿qué es lo que tenemos por dentro? Miró dentro de Rulo, pero aparte del mal aliento, no encontró nada. La abuela Teresa siempre decía que en la juventud tenía la cabeza llena de cucarachas. Alguien en el televisor tenía el corazón lleno de odio. El primo Miguel toma jarabe porque está lleno de lombrices. El tío Enrique habló algo sobre una idea gigante. ¿A quién le cabe semejante idea en la cabeza? Martín estaba confundido. Sobre todo cuando hizo pis y se preguntó si estaríamos llenos de pis por dentro. Preguntó a las personas, señor, ¿qué es lo que tenemos por dentro? Adentro llevo a mi patria, señora. Por dentro llevo a Dios, hijo mío. Adentro tengo un vacío que me hace doler las tripas. Estoy lleno de conocimientos. Hasta encontró una señora que adentro tenía a su hijo. Martín hizo una lista de sus averiguaciones. Mal aliento, cucarachas, odio, lombrices, ideas gigantes, pis, patria, dios, tripas, conocimientos, bebés. Mmm, dudas. Intentó mirar dentro de su hermanita, pero no vio nada de eso. Mamá entonces dijo, cierra tus ojos y podrás ver en tu interior. Y entonces Martín llegó a la conclusión de que lo que tenemos por dentro es muuucho espacio. Si no, ¿cómo haríamos para guardar tantas cosas? Fin. Fin.